El plazo se cumplió creo que el lunes y bueno, una vez más el Ejecutivo Municipal no cumplió y salió hoy a truncar la sesión porque hoy teníamos ya la decisión de que se iba a pedir la interpelación para el jueves que viene de la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad. Pero bueno, estuvimos con el Presidente acá esperando a los demás concejales, a los otros tres y no vinieron. O sea que en vez de mostrar los números, el Intendente arregla con los concejales. Arregla porque yo digo, tiene que tener un poco de coherencia en la vida política también. Si hace siete días hemos levantado la mano para que la Secretaria de Hacienda mande el informe de qué es el dinero que tiene y qué es lo que está manejando y en qué lo está manejando el Intendente, hoy y tenés que estar si hace siete días levantaste la mano. O sea que por eso digo que hay que tener coherencia en esto, un poco de coherencia tenés que tener. No puede ser que hoy no tengamos cuor, cuando para nosotros es trascendental y para mucha gente de la jurisdicción es trascendental saber qué es lo que está pasando con la plata, saber por qué al municipio le mandan la coparicipación un día y paga los sueldos los diez días. ¿Qué pasa con la plata en esos diez días? Son preguntas que nos hacen los empleos municipales, por qué la gente dice qué está pasando con el dinero de Guayapima, porque el gobierno de la provincia anuncia cuánto le manda a cada municipio, fondos sojeros, llegarías mineras, coparicipación. Y la gente nos pregunta, bueno, ustedes tienen que saber qué es lo que está haciendo el Intendente Soria con esa plata. Y por eso era trascendental que hoy estén. Ya nos pasó hace como tres meses cuando íbamos a interpelar al Intendente, entonces no es casualidad. En esto no son las casualidades. Pasó algo, o sea, porque esos mismos tres concejales que no estuvieron cuando los quisimos interpelar a Soria, tampoco estuvieron, son los mismos que no están hoy. Yo quise dialogar con ellos en el día de la fecha para decirles que, bueno, si ellos han tomado otra decisión que vengan, se sienten en sus bancas, están cobrando un sueldo, tienen que dar explicaciones a la comunidad. Gracias. Gracias.